La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó en un informe que el año 2009, en el Hotel Las Américas durante el gobierno de Evo Morales, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por la gestión de aquel entonces en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado, por lo que el Estado boliviano, para evitar un juicio internacional, debe hacer que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio nacional. Yo tenía alguna información que estaban preparando algún atentado. Sin embargo, el día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República y al vicepresidente, al comandante de la Policía Nacional, a hacer un operativo a detener a este mercenario. El documento fue aprobado por la CIDH el 21 de diciembre de 2021 y está firmado por la entonces presidente Antonia Urrejola, actual canciller de Chile, la primera vicepresidente Yulisa Mantilla Falcón, la segunda vicepresidente Flavia Piovesan y las comisionadas Margaret May Maculli y Esmeralda Arosemena, según el artículo 49 del reglamento de la comisión, firmada por la secretaria ejecutiva adjunta Marisol Blanchard. El informe se encuentra en la antesala de la Corte Internacional de Derechos Humanos que juzgará al Estado boliviano y no a un gobierno en particular como el de Evo Morales. Pero para evitarlo, el país debe cumplir cuatro recomendaciones, entre las que figura un juicio en contra de los responsables por la ejecución extrajudicial. Por lo tanto, el gobierno de Luis Arce tiene en sus manos un juicio que iría en contra del exmandatario y líder de su partido, Evo Morales. Al respecto, uno de los abogados que participó de este caso, denominado Caso Rosa, y fue abogado defensor de las personas afectadas, indica que a raíz del pedido del informe de la CIDH, cumpliendo con las recomendaciones, se debería enjuiciar a Evo Morales, Álvaro García Linera, Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Hugo Moldis y Carlos Romero. Esta es la primera petición de varias que hay acumuladas y que están en trámite. Esta es la primera que ha llegado a la etapa de fondo, que se llama, y en ella han surgido estas recomendaciones. Entre las recomendaciones están enjuiciar a los responsables de las violaciones a derechos humanos que se han detectado, está reparar a las víctimas, que son la madre de Michael Dwyer, el otro Azo, Mario Tadich, los dos extranjeros que sobrevivieron en el Hotel Las Américas, y a Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Ahora, cuando dicen enjuiciar a Evo Morales, no es solamente a Evo Morales, sino a su gobierno, a los responsables en su gobierno de estas violaciones. Entonces ahí usted puede hacer una lista rápida. Evo Morales, Álvaro García Linera, Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Jorge Pérez, Hugo Moldis y Carlos Romero. Todos ellos han sido ministros de gobierno y todos ellos tenían injerencia en la manipulación de la justicia para llevar adelante el proceso denominado caso terrorismo. Entonces todos ellos tienen un nivel de responsabilidad. También tienen responsabilidad los jueces cautelares que violentaban la ley y sometían a estas personas a prisiones preventivas y no les protegían en sus derechos humanos. La doctora Betty Yanique, la doctora Margot Pérez, el doctor David Maldonado, la doctora Elena Gemio, porque ya murió Sixto Fernández. Todos ellos tienen responsabilidad porque han sido jueces que no han protegido los derechos humanos de estas personas y más bien desoían las denuncias que ellos les hacían de que se les estaban vulnerando sus derechos humanos. ¿Entra el fiscal también? En el caso de la fiscalía, Marcelo Sosa es absolutamente responsable. También los policías que investigaron. Uno de los afectados por este caso, que estuvo detenido por ocho años y luego fue absuelto, es el actual presidente de la Asamblea Cruceña, Sponko Matkovic, que calificó el informe de la CIDH como una reivindicación a la lucha por la justicia en un caso que en su criterio fue inventado por el gobierno de Morales. Creo que es una reivindicación a tantos años de lucha, a tantos años de mantener y sostener nuestra verdad. Por fin este proceso ha salido de las manos del sistema judicial boliviano, por fin esto cae en manos de una entidad independiente que con su propio análisis ha llegado a conclusiones muy serias, ¿no? Aquí hubo asesinato, aquí hubo encubrimiento de parte del Estado, aquí hubo manipulación de un proceso, aquí hubo una violación al debido proceso, se afectaron familias, se afectaron vidas, se afectaron personas y se quitó la vida a ciudadanos europeos en este país y va a haber, tarde o temprano va a haber justicia. Así es, esa es una de las recomendaciones para que, a ver, entendamos, este es un análisis que se hace en la comisión. La comisión ha terminado de estudiar el caso, primero dio admisión, ahora ya este es el informe de fondo. Esto es la última etapa para que el Estado pueda evitar llegar a juicio. Para no llegar a juicio está haciendo esas recomendaciones entre las cuales dice que se tiene que hacer un juicio penal en Bolivia para encontrar a los culpables de haber cometido estas violaciones. Pero lo importante es eso, recalcar, encontrar a los culpables de haber cometido las violaciones. Ellos entienden que se cometieron y entienden de que aquí hubo un sistema judicial y un aparato político que trabajó para encubrir. El abogado y exjuez Roger Valverde indica que el informe de la CIDH debería servir como precedente para los actuales administradores de justicia y afirma que el actual gobierno está obligado a procesar a exautoridades ya que el Estado boliviano se encuentra expuesto a sanciones por dejar en la impunidad este caso. La decisión que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tema ha llegado a establecer que se han vulnerado derechos gravísimos, actos de vulneración de derechos y en ese contexto ya ha dispuesto que el Estado es responsable por ejecuciones forzosas, torturas, vulneración al debido proceso y ha establecido que el Estado tiene la obligación primero de cumplir con las recomendaciones y una de ellas tiene que sancionarse a todas las personas que hubieran participado en estas ilegalidades porque si bien la sanción es al Estado, el Estado lo conforman seres humanos y particularmente autoridades del órgano legislativo, ejecutivo, judicial, fundamentalmente del órgano judicial y del Ministerio Público, pero también del órgano ejecutivo. En consecuencia, el Estado no tiene otra alternativa dentro del territorio nacional, si les han quitado la vida, eso es asesinato, privación de libertad, tortura, pero además señala que debe haber una reparación del daño y creo que esta es una llamada severa de atención para las autoridades del órgano judicial que si no cumplen con la constitución política del Estado, es posible que hoy tengan protección o cuando están apoyadas por algún gobierno de turno. Pero más temprano que tarde, en caso de que no hubieran cumplido con la ley, pueden ser responsables como en este caso. En el contexto internacional nosotros estamos muy mal vistos con esta situación. Sobre dichas sanciones, el exfiscal general del Estado, Pedro Gareca, exhorta al actual gobierno a hacer prevalecer el Estado de derecho y cumplir con el fallo de la CIDH que incluiría procesar a Evo Morales. Supuestamente existe en realidad cierta responsabilidad del expresidente, el señor Evo Morales y otros seguramente quienes han colaborado en su administración en aquella época. Por tanto, creo que es importante que el Estado demuestre que es un verdadero Estado de derecho a todas las autoridades y tenga que cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como país, el Estado boliviano está afiliado, ha reconocido la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y todos los órganos internacionales. Doctor, ¿se debe convocar, se debe procesar, en todo caso, yendo más allá, tomando en cuenta el resultado y en este caso a Evo Morales? No, indudablemente, porque si no sería encubrir un hecho donde la Corte Interamericana, que es el máximo tribunal de control de la justicia, de convencionalidad, pues ha encontrado aquellas evidencias y por tanto el Estado tiene que aplicar sus normas internas en la investigación y en el proceso. Entonces, y eso es Estado de derecho. Me parece que tienen una enorme responsabilidad en este momento las autoridades del nivel central. Doctor, es decir, que el gobierno actual de Luis Arce Catacora debe inmediatamente hacer esta, tomar esta iniciativa y convocar y procesar Evo Morales. Yo pienso que debería derivar inmediatamente, ser notificados con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivar al Fiscal General de la República, porque es él el que debe llevar adelante las investigaciones y la apertura del proceso. Es de esta forma que, al igual que el gobierno actual tomó como bandera el informe de la CIDH sobre los hechos de 2019, ahora deberá cumplir con este nuevo informe que lo combina a enjuiciar a exautoridades del gobierno de Evo Morales por dejar en impunidad las ejecuciones que se dieron en el caso Rosa. Gracias. 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 Gracias.